ahí está mi gente es cambiando los locos ahí está lo que es neoyor en el monte el escambeo una vallada como a casa azul lo que es el escambeo en neoyor ¿dónde siente mi gente? ya va jorcao ahí está ¿dónde siente mi gente? ya va ya sigue grabando el otro el otro el otro el otro el otro este el otro el otro el otro en el monte eso hay que decir cristiano hay que decir ahi bueno vamos a seguir adelante